Le damos la bienvenida al castillo de Retamar. Las ruinas corresponden a los restos de la fortaleza árabe construida en el siglo XII para defender las minas de Almadén. En árabe, la palabra fuerte de la mina se pronuncia Ins al-Madin, de donde procede el nombre actual de Almadén. En el año 1467 fue reforzado y ampliado por el clavero de la Orden de Calatrava, López de Padilla, ocupando una buena parte de la actual plaza y de las casas actuales. A finales del siglo XVII se encuentra mineral al pie del castillo. Este hallazgo promovió la realización de un socavón o pozo horizontal desde la ladera sur del Cerro de las Minas hasta la zona mineralizada. Entre 1703 y 1708, bautizándose a esta nueva galería con el nombre de Socavón del Castillo. Este tiene una longitud de 212 metros, todo él revestido en ladrillo para evitar los frecuentes incendios que se producían en la mina. En el siglo XVIII se construye una torre con reloj y campanario, siendo estos los restos que se conservan hoy. La nueva zona construida se hizo sobre los restos del castillo árabe y las rocas del propio yacimiento minero, donde se podían apreciar las pequeñas vetas del rojo vermellón del cinabrio. En la plaza del castillo predominaban las construcciones de mampostería de cal y canto, con hiladas de ladrillo entre las que se entremezclan los sillares, que se repetían muchas de las casas que la rodean. Estaba incluido en la extensa red de fortificaciones que se extendían por todas las sierras cercanas para vigilancia y defensa. Desde las últimas horas de rehabilitación, cuenta con un mirador que permite observar una interesante panorámica de la localidad y sus alrededores. Ahora dejamos este lugar, pero puede seguir conociendo más historias de Almadén desplazándose al siguiente punto de interés.